Buscadores, saludos, saludos y bendiciones. Uno de los momentos más difíciles en la vida, buscadores, es cuando vivo una ruptura. Cuando tengo que tomar esa decisión o cuando esa decisión me viene impuesta por mi pareja. ¿Cómo afrontar ese momento? ¿Cómo vivirlo sin culpa? ¿Cómo vivirlo con consciencia y con sabiduría? Soy Alberto López, canalizador y lector de registros acásicos. Podéis encontrar información acerca mía de mis actividades en albertolopezcanalizador.com, mi web, y también en Instagram, Facebook y en YouTube, Alberto López Canalizador. Hoy quiero pediros que me acompañéis en una reflexión sobre ese momento tan difícil, ese momento en que mi pareja toma por mí una decisión, quiero terminar, o en el que soy yo quien toma esa decisión. Y yo haría una primera reflexión. ¿De verdad quién pronuncia las palabras hay que terminar, quiero terminar, debemos terminar? Es quien toma la decisión. Muchas veces soy yo, de una manera inconsciente, soy yo en cierta manera implícitamente quien fuerza la ruptura de una relación. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy en un momento de despertar espiritual y sé que eso mi pareja no lo entiende, no lo respeta, no sabe aceptarlo. Pero yo en cambio de frenarme, en cambio de sabotearme para mantener, por decirlo así, el estatus quo de la pareja, sigo avanzando, sigo moviéndome en mi dirección de despertar. En ese momento yo he tomado una decisión. Aunque sea mi pareja quien diga, oye, tenemos que acabar, he sido yo quien he decidido ser fiel a mí mismo en cambio de ser fiel a mi pareja. Y ese es uno de los grandes principios que en una ruptura debemos mantener. Tengo que ser fiel a mí mismo. No debo renunciar a quién soy ni a quién, por demás lo sí, quiero llegar a ser. Si tengo que renunciar a quién soy, a quién quiero llegar a ser, si tengo que renunciar a mi camino, esa pareja no vale la pena. Muchas veces cuando estamos en un momento de ruptura, lo primero que vivimos es la culpa. Si he tomado yo la decisión me siento culpable porque a lo mejor mi pareja es buena gente, es buena persona, la quiero, llevamos muchos años juntos y pienso que le estoy haciendo algún tipo de daño o de mal. Mira, en ese momento el dolor nos abruma. Pero es cierto que cuando yo tomo ese tipo de decisiones, debo verlo como primero un momento de asenación para mí. Por amor a mí mismo, por respeto a mí mismo, tomo esta decisión. Pero también es un momento de amor hacia mi pareja. Porque cuando estamos en esa tesitura, en ese punto, la relación ya no tiene sentido. En cambio de seguir contigo por pena, en cambio de sentir contigo porque si no me siento culpable, en cambio de seguir contigo porque qué va a decir la familia y los amigos, por honestidad, por respeto a mí mismo y a ti, ponemos un punto de final a esta relación. Y te estoy dando la posibilidad de experimentar algo que está en tu camino y te estoy dando la posibilidad de encontrar más adelante otra pareja más afín a ti. Cuando yo estoy en este punto de ya no quiero seguir contigo, lo verbalice o no lo verbalice, ya no estamos en un momento de afinidad. Hoy me permito tomar una decisión que a lo mejor tú no entiendes, que a lo mejor te duele y que a lo mejor no sabes comprender, pero que es la correcta, la adecuada, no sólo para mí, también para ti, también para ti. Cuando estamos en ese momento muchas veces aparecen dudas de si fue amor verdadero, si fue dependencia emocional, si a lo mejor teníamos que haber hecho o dejado de hacer. Mirad, cuando termina una relación y es una relación de dependencia emocional, también hay un gran dolor. A veces pensamos que bueno, si es dependencia emocional o si es una pareja tóxica o si es una pareja en la que estamos sufriendo, cuando pongamos un punto y final no va a haber ningún tipo de dolor. Al contrario, nos duele y nos duele con una gran intensidad porque emocionalmente estoy atado a ti. El que sea una relación que no es sana no es porque no haya una emoción, es porque a lo mejor yo soy una víctima en el sentido de que entrego mucho más de lo que entregas tú. Sacrifico el amor a mí mismo para, por decirlo así, recibir tu aprobación o a lo mejor soy yo quien te está manipulando y quien te está chantajeando. Una relación no es una relación tóxica, una relación, vamos a decir así, poco sana porque no haya ningún tipo de emoción. Las emociones pueden ser muy intensas, pero son emociones que me destruyen. Cuando yo tomo una decisión de poner un punto y final, lo hago desde el convencimiento de que es por fidelidad a mí mismo y en ese acto también hay fidelidad a la idea de la pareja. La pareja tiene que ser un espejo, pero tiene que ser un espejo de mi presente. Cuando tú y yo nos hemos casado, comprometido o nos hemos ido a vivir juntos, éramos los espejos adecuados, pero si uno evoluciona y el otro no evoluciona en un ritmo y en una dirección similar, la diferencia vibracional entre las dos personas va aumentando y ahí llega un punto en que sólo hay dos decisiones posibles. Rompo mi espejo, es decir, se acaba la relación o me autosaboteo para que esa diferencia no siga incrementándose. Pero si soy fiel a mí mismo y sigo creciendo y tú no creces conmigo, la relación se va a acabar. La verbalice yo esa decisión o la verbalices tú, soy yo en mi crecimiento quien está tomando la decisión implícitamente, muchas veces inconscientemente, de acabar con la relación. A veces alguien me dice oye qué bien, qué decisión más buena has tomado de ponerle un punto y final a esa pareja y digo pero es que no fui yo, es que fue ella quien dijo oye Alberto tenemos que hablar que esto no tiene sentido. En realidad la decisión, aunque la verbalice mi pareja, la tomé yo, porque fui yo quien decidió seguir creciendo, quien decidió amarse, quien decidió poner un punto y final a la identidad que yo era. Romper una pareja no es separarse de otra persona, es poner un punto y final a la identidad que yo he sido durante esta unión, durante este matrimonio. Cuando nos conocimos, cuando nos comprometimos, cuando nos casamos, éramos dos personas distintas a las que somos hoy. Al menos yo he cambiado y eso es lo que tensiona la relación. Cuando uno cambia y el otro no. Cuando hay ese cambio, según va incrementándose llegamos a un punto de ruptura. A veces decimos buscadores que el amor es que tú y yo nos miremos a los ojos. No es verdad, es que tú y yo miremos en la misma dirección. Cuando nuestras miradas ya no confluyen, cuando nuestros hobbies son dispares, cuando nuestros principios, los valores que compartíamos ya no coinciden, ahí hay que hablar de poner un punto y final. Y ser sincero, mostrar mi corazón, no es ser mala persona, ni es ser egoísta, ni es ser poco empático. La sinceridad con lo mismo tiene que ser un valor que predomine sobre todo, que venga acompañado de tolerancia, de respeto, de solidaridad, pero no de encubrimiento. Si yo no te amo, te estoy haciendo un flaco favor manteniendo esta pareja. Porque muchas veces mantenemos la pareja por miedo a la soledad, por miedo a que mis padres no van a entenderlo, por miedo a que voy a dar un disgusto a no sé quién, por miedo a qué miedos tenemos que nos fuercen, que nos obliguen, que nos impulsen a mantener una pareja. Pues esos miedos hay que afrontarlos. La sanación está al otro lado del miedo. Está en enfrentarse a mi miedo, a lo que dirá la familia, a lo que dirá la sociedad y seguir andando, seguir avanzando. Muchas veces vivimos un estereotipo. Si tienes 40, 50 años y no estás casado y no tienes hijos y no tienes un buen trabajo, eres un fracasado. Algo habrás hecho mal, en algo te habrás equivocado. No es cierto. La equivocación muchas veces es mantener una pareja que está vacía. Una pareja a lo mejor en la que la infidelidad es algo constante, la mentira, la falta de respeto. No necesito una pareja para ser feliz. No necesito una pareja para tener una vida plena. No necesito tener una pareja para ser un triunfador. Todo eso es mentira. La felicidad viene de una relación en concreto, la que tengo conmigo misma. No la que tengo con mi esposa o con mi esposo. La que tengo conmigo misma. Y si por mantener esta relación me estoy siendo infiel, estoy poniendo un punto y final a mi propia felicidad. Y mis hijos. Porque claro, cuando estoy casado y me divorcio, ¿qué van a pensar mis hijos? Van a pensar que soy mala madre, que me tenía que haber aguantado, que me tenía que haber sacrificado hasta que ellos fuesen mayores. Fijaos, la principal misión de una madre o de un padre es educar a los hijos. Pero no educamos a los hijos con palabras. Los educamos con el ejemplo. Cuando yo pongo un punto final a una relación, ¿por qué me amo? ¿Por qué me respeto? Porque soy honesto conmigo y con mi pareja. Lo que les estoy enseñando es honestidad, amor, respeto. Les estoy enseñando creed en vosotros mismos. No os engañéis, no os conforméis con una relación en la que no hay amor, incluso a lo mejor, en la que estoy sufriendo. Cuando aguanto una relación porque, bueno, mis hijos todavía son muy pequeños. Ya cuando se vayan de casa, cuando terminen la universidad, a lo mejor cuando se casen ellos, a lo mejor, ¿qué les estoy diciendo? Cuando seáis vosotros adultos, sacrificaos también. Olvidaos del amor a vosotros mismos, olvidaos de la felicidad por tener contento, ¿a quién? A mí, a lo mejor. Por tener contento a la sociedad, para que en Instagram haya fotos muy bonitas de pareja. Sed leales a vosotros mismos. Amaos, respetaos. No necesitáis a un tercero para ser felices. Sed felices en la relación que tenéis con vosotros mismos. Eso os lo estoy enseñando. ¿Cómo? Pues en esta ocasión poniendo un punto final a esta pareja, que ya no tiene sentido en mi vida. Y cuando lo hago no reniego del ayer, porque a veces me divorcio y parece que tengo que olvidar y aborrecer todo lo que he vivido. Llevo 20 años con una persona y tengo que tirar esos 20 años a la basura. No es cierto. Son años enriquecedores. Son años que yo necesitaba para evolucionar. Y mi pareja también. Y son años en los que habrá habido felicidad y honestidad y engaños. Pero sobre todo ha habido dos personas que no son las personas que hoy somos en el presente. Acepto, honro y agradezco todo lo vivido a esas dos personas que durante 10, 15, 20 años han sido pareja. Y desde esa gratitud las dejo partir. Y no se trata de juzgar. Yo no dejo partir a mi esposa porque haya sido torpe o tonta o poco cariñosa. Era la mujer que yo necesitaba en ese momento para aprender. La dejo partir porque es el ayer y yo soy el Alberto presente. Mi identidad presente. Esa mujer prometida, novia, casada, mi pareja. Era quien yo necesitaba en ese momento evolutivo. Pero soy un río. Un río que evoluciona, un río que cambia, un río que fluye. Somos ríos de energía. No somos piedras en la que no hay ningún cambio, en la que no hay ningún movimiento. Soy un río. Y hoy puedo ser un río turbulento y mañana un río tranquilo. Y hoy un río lleno de agua pura y mañana quizás un río lleno de fango. Desde ese río, desde esa diversidad, desde ese crecimiento y evolución que soy, me permito trasladar mi identidad presente a mis espejos. Cambia mi relación con mi padre, con mi madre, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo y, cómo no, con mi pareja. La pareja tiene un componente muy concreto y es que es uno de los espejos más intensos que tenemos. Con mi pareja comparto miedos, deseos, anhelos que a lo mejor no comparto con nadie. Pues ese espejo es normalmente uno de los primeros en los que se tiene que reflejar mi cambio. Cuando mi pareja no cambia conmigo, cuando me sigue mostrando la persona que fui, cuando sigue atada a mi ayer, solo me muestra mis resistencias al cambio. Cuando yo digo se acabó o cuando provoco inconscientemente ese se acabó, aunque lo verbalice ella, ahí lo que estoy es dándome derecho a crecer. Pero también estoy dando derecho a mi pareja, a esa persona que me acompaña. Le estoy dando derecho a encontrar una persona afín de verdad. Yo ya no tengo esos principios, no tengo esos valores, no tengo esa visión de la vida que tenía antes. Te dejo libre para que, si es adecuado, encuentres una persona afín contigo. Muchas veces me encuentro con parejas en las que a lo mejor los hobbies que compartían, los principios que compartían, ya no los comparten. Uno de ellos, habitualmente la mujer, ha despertado y esa tarde de sábado que pasaban tomándose cerveza o viendo el partido, quedando con los amigos, ya no la llena. Los principios y valores que compartían, la visión del mundo que compartían, ya no la llena. Esa persona ya no es afín. Y cuando toma la decisión de poner un punto final, salen todos los miedos y todas las culpas a reducir. Tengo que tener el derecho de recorrer mi camino. Una ruptura no es un acto de odio hacia el otro, es un acto de amor a mí mismo y hacia ti, porque tú tienes derecho a encontrar una mujer, un hombre que sea afín a ti, con el que compartir experiencias, emociones, sueños, lo que sea. Y yo tengo derecho a encontrar una relación sana conmigo mismo y a crear una relación sana con quien corresponda. Claro, y uno de los principales miedos es la soledad. ¿Pero qué voy a hacer yo solo? Y ahí aparece como un impulso, como una necesidad. ¿Tengo que echarme a otra pareja cuanto antes ya? No. Tengo que darme derecho a vivir un duelo. En ese duelo tengo que despedir a lo que llamaríamos toda la identidad del marido. Lo que hacíamos los fines de semana juntos, planificar juntos las vacaciones, asumir juntos el coste del alquiler de la casa. Tengo que dejar partir no solo a mi esposa, sino al marido que Alberto era. Tengo que vivir un periodo de duelo en soledad para reencontrarme conmigo mismo, para saber qué quiero en la vida. Muchas veces intento anestesiarme, corto con mi esposa y rápidamente a ver a quién puedo conquistar, a ver con quién puedo paliar o adormecer la soledad. La soledad es necesaria para reencontrarme, para escucharme, para no anestesiarme. Si intento anestesiarme lo único que consigo es quedarme anclado en el proceso. Me doy derecho a escucharme, me doy derecho a escuchar mi dolor, porque es normal que sienta dolor, que me afade, que sienta ira, que sienta tristeza. Todo ello es normal. Estamos en una sociedad en la que escuchar el sentimiento parece que se ha convertido en ocasiones en algo tabú. Yo tengo que salir de casa recién divorciado y transmitir la imagen de que soy un triunfador, de que estoy todo el día contento, de que mi vida... No, yo hoy estoy mal. Y estar mal, estar triste, es un derecho que tengo. Tengo derecho a sentirlo, tengo derecho a expresarlo. Pero aquí también quiero hacer un matiz. Una cosa es eso y otra es regodearse en el dolor que me ata. Acepto mis sentimientos, pero no me dejo esclavizar por ellos. No dejo que ese dolor o esa tristeza se conviertan en una compañía eterna, por decirlo así, en mi vida. En ese sentido, por favor, recapacitemos, porque entramos en un papel de víctima, sobre todo cuando la otra persona me ha dejado, que nos lleva hacia una cima de perdición, por decirlo así. Como víctima nunca voy a tener una buena vida. Como víctima nunca voy a tener una relación sana conmigo mismo ni con mi entorno. Y es una relación que mantiene la víctima que tiene sus cosas positivas, entre comillas. Todos están pendientes de mí, todos me apoyan, todos me cuidan, todos me protegen. Pero es que tengo que asumir mi realidad. Y mi realidad es que soy libre, soy poderoso y soy responsable. Mi realidad es que esa persona no es culpable del divorcio. Da igual lo que me haya hecho. No es culpable. Somos responsables los dos, porque los dos hemos tomado este tipo de decisiones que nos han llevado hasta aquí. Si yo culpabilizo al otro y me victimizo a mí, ahí me quedo atascado. No, eres culpable, no soy víctima. Somos corresponsables de este camino. Y desde esa responsabilidad que me habla de libertad y de poder, voy a sanar mi vida. Pero me voy a dar derecho a escucharme y a un periodo de soledad, a la vivencia del duelo, a dejar partir quién fui. Yo, por ejemplo, haría una limpieza de ropa, haría una limpieza de fotografías antiguas, borraría fotografías del móvil, borraría contactos, borraría whatsapp, mensajes. No nos damos cuenta, pero en mi móvil tengo la memoria de lo que ha sido mi vida durante muchos años. Y es mi móvil muchas veces quien me atrapa en el ayer. Cojo el teléfono, me salto una fotografía hace tres años con mi antigua mujer visitando no sé qué en vacaciones y me quedo enganchado al ayer. Antiguos mensajes que releo, antiguos whatsapp. Liberad vuestro móvil. Si os dais cuenta, uno de los ejercicios energéticos y emocionales más difíciles que podemos hacer hoy en día es coger el teléfono y borrar fotografías. Cojo mi teléfono, borro whatsapps, fotografías, correos electrónicos. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es la plasmación de mi identidad. Es como cuando en una mudanza tengo que limpiar la ropa que ya no me sirve, los juguetes de mis hijos que ya son mayores, los libros que ya no leo. No se trata de embalar y llevarme a otro sitio. Se trata de dejar partir a la persona que fui. Por eso es una mudanza tan difícil. Por eso la ruptura es tan difícil. No es romper contigo, es romper con quien yo he sido durante todos estos años. Cuando íbamos por la calle y siempre estábamos juntos y todos nos reconocían como pareja. Cuando yo iba a sacarme un documento y siempre decía, estado civil, casado. Cuando iba a hacer frente a una factura y siempre tenía tus ingresos y los míos. Cuando planificaba vacaciones en unidad y ahora tengo que hacer todo conmigo mismo. Y además ahí pasa una cosa y es que descubro cosas de mí que a lo mejor no me gustan. A lo mejor tengo que reconocer y ser sincero que cuando mi pareja me decía que soy desordenado o impaciente o que tengo mal carácter o que soy egoísta. A lo mejor no era ella que me quería manipular o él que me trataba mal. A lo mejor era un espejo que me mostraba algo que yo no quería ver. A lo mejor realmente soy todas esas cosas que esa persona me trasladaba. Y en ese acto de sinceridad descubro capas de mí mismo que a lo mejor me duelen. Pues tengo que aceptar. Aceptar esa realidad. No para enredarme en la culpa, no para enredarme en castigos o sabotajes. Para dejarlo partir. Aceptar para dejar partir. Aceptar para dejar fluir. Y la culpa vuelve una y otra vez. Culpable por lo que hice y por lo que no hice. Mira, lo que yo no he sabido hacer. Lo que yo no he sabido vivir. Es porque en ese momento evolutivo yo no era capaz de hacerlo. Si no supe ser más cariñoso, más comprometido, más fiel, más honesto, más sincero. Es porque en ese momento yo no sabía. Punto. La mente construye hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis empodera a la mente. Si hubieses hecho, si hubieses ido, si hubieses vuelto, si hubieses hablado. Todo eso son trampas de la mente para empoderarse. La mente se empodera en ese ruido, en ese conflicto. El ser se empodera en el silencio. Se empodera en el perdón. Se empodera en el amor. Se empodera en el no juicio. Cuando yo miro los 10 años, los 15 años compartidos contigo y no los juzgo, los entiendo como los años que yo tenía que vivir. Los años que tú y yo juntos teníamos que vivir. Cuando no te castigo, ni te recrimino, ni te culpabilizo, ni lo hago conmigo mismo, sino que perdono las experiencias compartidas. Cuando yo no juzgo, estoy empoderando al ser. Cuando te odio, te victimizo, te culpabilizo, te recrimino, me recrimino, me odio, me castigo. Estoy empoderando a la mente. Por eso la mente construye hipótesis. Si hubieses hecho, si hubieses ido, si hubieses cedido, si hubieses vuelto, todos estos síes, yo no los podía vivir. Porque si los hubiese sabido vivir, lo hubiese hecho. Son hipótesis falsas que la mente construye para esclavizarme, para quedarme atrapado en el ayer. Hace 5 años, hace 10 años, en el Alberto que yo fui. Me perdono, porque entre otras cosas yo no supe hacer las cosas de otra manera distinta. Yo no supe ser más tierno, más generoso, más bondadoso, más compasivo, más sincero, lo que fuese. No supe. Y tú tampoco supiste. Con lo cual no tengo nada que echarte en cara. La mente quiere entrar en una dinámica de ira y de conflicto, porque se hace fuerte. El ser se hace fuerte en dejar partir, en perdonar, en amar, en aceptar. No juzgo lo vivido. Lo acepto. Hemos vivido lo que teníamos que vivir. Y me diréis, ya, pero ¿y qué pasa si mi matrimonio es un pacto de almas? ¿Qué pasa si mi alma y el alma de mi marido, de mi esposa, pactaron reencontrarse? Por supuesto que hubo un pacto de almas. Cualquier relación intensa es un pacto de almas. Lo que pasa es que los pactos de almas también tienen, por decirlo así, un punto y final. A lo mejor tú y yo nos hemos reencontrado para ayudarnos, para aprender. Pero hasta que uno de los dos pueda despertar, evolucionar y seguir avanzando. Es decir, un pacto de almas no lo tengo que ver como una condena. Ni lo tengo que ver como algo que si lo rompo o si no lo cumplo, me van a castigar. Sí, nos hemos encontrado por un pacto de almas y nos hemos casado, pero ¿qué significa eso? Que hasta que nos muramos tenemos que ser infelices porque hay un pacto de almas. A lo mejor el pacto de almas es cuando aprendas a respetarte, cuando aprendas a amarte, por un punto y final este matrimonio. Punto. O simplemente cuando haya falta de armonía entre los dos. Punto. Y el pacto de almas se ha cumplido. El pacto de almas se ha cumplido. Yo hoy necesito volar libre o tú hoy necesitas volar libre. Y si eres tú quien parte, te tengo que dejar partir. No tengo que intentar chantajearte, manipularte, engañarte, hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable. Porque al final en esta relación nos estamos envenenando. Y a lo mejor yo te necesito emocionalmente o te necesito económicamente. Para crear una relación sana, la libertad, la autonomía y la independencia emocional, intelectual y económica son imprescindibles. Yo no puedo tener una relación sana con mi pareja si tengo dependencia emocional, si necesito que me diga cómo vivir o si necesito que me pague ya las facturas. Para tener una verdadera relación sana conmigo mismo y contigo como pareja, tengo que ser un hombre, una mujer libre, autónomo e independiente, intelectual, económica y financieramente. Muchas veces hay parejas que se sostienen en que yo no te amo. Pero esta casa yo no me la puedo permitir, ni las vacaciones que me pagas, ni ese coche tan estupendo. Es curioso porque a veces pedimos al universo y no nos damos cuenta de lo que pedimos. Pido al universo una mujer con titulación académica, con un gran trabajo, con dinero, que venga de una buena familia. Y el universo me lo concede. ¿Y qué pasa? Que a mí se me olvidó poner la letra pequeña. Que me quiera, que me respete, que comparta principios, que comparta valores, que tenga empatía, que sea una persona amable, que sea una persona compasiva. Y esa letra pequeña en mi ceguera, por ejemplo, por el dinero, no la supe poner. Y cuando un día despierto me doy cuenta de que sí, efectivamente, mi mujer tiene una gran carrera universitaria y mucho dinero y tiene un gran coche. Pero me siento solo, a su lado. Me siento vacío, me siento triste y no compartimos nada, más allá de las facturas y el coche. Y en ese momento, si soy sincero, tendré que mirar hacia el ayer y decir, mira Alberto, pediste y el universo te concedió. Pero pediste desde la ignorancia. En cambio de pedir una persona con valores y principios, pediste una persona con dinero. Pues hoy que has evolucionado, ten el valor de dar un paso más y pon un punto final a este matrimonio. Para crear una buena relación contigo, contigo mismo y para poder pedir al universo algo mucho mejor. Una mujer tolerante, solidaria, compasiva, inteligente, amable, respetuosa y cambiar tu balanza de valores. Mi pareja es un reflejo de mi balanza de valores. Sí, es verdad, es un hombre desagradable y no cuida a los hijos. Y además van malas compañías. Pero fíjate, es director de fábrica. Tenemos un pedazo Mercedes y unas vacaciones. Pues cuando yo cambio, mi espejo tiene que cambiar. Lo que pido al universo cambia. Pues suelto esa relación para poder aceptar lo que el universo me ofrece. El universo no me va a ofrecer algo verdaderamente nuevo, verdaderamente sano. Si sigo atrapado, si sigo anclado en esa relación. Para llenar mi copa de agua pura, primero tengo que vaciar el barro que alberga. No puedo decir, mira universo, tengo una relación con esta persona por dinero, por comodidad, porque no digan los vecinos que he fracasado. Y ahora lléname la copa que está llena de barro ya, llénamela con agua pura. Así no funcionan las cosas. Vacío el barro. Y cuando la copa esté limpia, habiendo vivido un proceso de duelo, reconstruido nuevos principios y reconstruidos nuevos valores, entonces le digo al universo, mira, hoy he cambiado. Hoy para mí lo importante en una mujer no es el talonario o el cheque que tenga o la cuenta bancaria. Hoy son estos principios y estos valores. Si es oportuno universo, dame a esta persona. O mejor aún, dame a quien me corresponda y no te pongo condiciones. Porque tú eres más generoso universo de lo que yo soy conmigo mismo. Porque tú eres más sabio de lo que yo soy. Porque he creado esta relación que hoy tengo que ponerle un punto final desde mis miedos y desde mis expectativas. A lo mejor pensé que solo me merecía esto. A lo mejor pensé que, bueno, con mi edad, con mi titulación, con mi experiencia, a lo mejor solo podía merecerme este tipo de relación. Y hoy me doy cuenta de que me merezco mucho más. Pues universo, dame aquello que es mío. Por derecho propio, dame aquello que me corresponde. Y voy a dejar de marcarte yo el camino siempre con mis miedos y mis limitaciones. Dame aquello que es para mí. Pero para que me lo entreves, soy consciente de que tengo que vivir una palabra, libertad. No puedo crear una relación sana mientras estoy en un matrimonio que ya tengo que poner un punto final. Por honestidad a mí mismo, por respeto a mí mismo, a mi pareja, a mis hijos, a mi clan, hago las cosas bien. Hoy pongo un punto final para crear una nueva relación conmigo mismo y me abro a lo que el universo me entregue. Sin tantas condiciones y sin tantas limitaciones. Simplemente me hablo. Confiad, buscadores. Confiad. Cuando mi corazón me pide libertad, que mi mente no le ofrezca esclavitud. Sed libres. Buscadores, desde la nube. En libertad y respeto. Gracias. Gracias y bendiciones.